Horóscopo de Géminis para hoy, viernes, 6 de octubre de 2023 No te dejes llevar y vigila tus gastos, Géminis, en este momento te conviene ahorrar. Sé flexible en el trabajo, habrá cambios y te conviene adaptarte a ellos. Puede que recibas noticias de alguien que está lejos y se trata de algo positivo. En el amor, hoy comienza una buena racha para ti que durará bastante tiempo. Entrarás en un ciclo en el que aumentarán tu energía y vitalidad. En la salud, físicamente mejoras día a día, te sentirás muy bien y estarás con mucho ánimo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.